Y tiene la información de último minuto. Buenas tardes, Ayrton. Así es, Eli. Buenas tardes. Nosotros no nos encontramos en ningún club recreacional, no nos encontramos en una piscina municipal. Estamos en lo que sería el búnker, en realidad, de los indestructibles de Grau, una presunta banda de extorsionadores que venían operando justamente en esta parte de la avenida Grau, cuadra 1. Lo que tú puedes ver sería parte del centro de operaciones, Eli, de estos presuntos delincuentes. Para comenzar nada más, fíjate tú, la piscina que había sido implementada justamente en el patio de una cochera justamente en la cuadra 1 de la avenida Grau, esto en el cercado de Lima. Son seis personas las que han sido detenidas, las que tú puedes ver ahora en pantalla. Incluso nos han detallado la policía que uno de ellos habría abierto fuego contra los efectivos policiales que llegaron justamente luego de un trabajo de inteligencia de varios meses para finalmente dar con esta banda de presuntos extorsionadores, los indestructibles de Grau. Eli, déjame mostrarte porque en realidad estamos dentro de un búnker que habría sido tuneado en todo caso por esta banda delincuencial. Déjame mostrarte la parte inferior. Fíjate tú, esto es una pantalla plana. Esta banda, presunta banda de delincuentes, contaba con todo un arsenal de artefactos. Fíjate tú, incluso aquí tenemos el karaoke que también que estos delincuentes después utilizaban y es que llegaban justamente aquí luego de dar sus golpes para celebrar los mismos. Fíjate, incluso la PlayStation tenían Wi-Fi y a ellos también se le ha encontrado gran cantidad, Eli, de armamento. Fíjate tú, déjame que el camarógrafo también te señale. Fíjate aquí, gran cantidad de armas, ¿verdad? Municiones, dos vates incluso que también estaban en poder de estos delincuentes y dos armas hechizas, Eli. Gran cantidad de municiones, son seis personas detenidas, entre ellos la policía ha identificado a Nicanor Salcedo Aguero, Jesús Manuel Chumpitaz Ospina, Piero Wilder Alfredo, también Rafael Rodríguez Salazar, Edgar Miguel Saldaña Rosales y Jorge Luis Sedana Rosales también. Y en la mesa, fíjate, Eli, aquí tenemos incluso una mesa de billar que era utilizada por esta presunta banda de extorsionadores. Licores también. Cuentan incluso con gran cantidad de licores que habría sido han encontrado. Exactamente, licores bastantes caros, no nada baratos. Y estamos justamente también aquí con el jefe de la Irinte, el general Óscar Arriola, para que nos detalle de esta intervención, de esta captura exitosa, además, en general, el día de hoy. Sí, un proceso de inteligencia articulado con la División de Investigación de Secuestros y Excepciones ha permitido revisar esta intervención el día de hoy de seis personas, cuatro de las cuales cuentan con antecedentes penales por robo agravado en banda y a mano armada. Y ahora estamos al frente de la incautación de armas de guerra para Bellum, cuatro pistolas importantes con sus respectivas municiones. Encuentran acá una pistola Taurus y dos armas, dos armas hechizas, dos armas hechizas. Estos delincuentes intentaron, abrieron fuego contra ustedes. Hay uno de los integrantes que hace uso de su arma de fuego y ha sido reducido de acuerdo al manual de derechos humanos, respetando la integridad, inclusive porque esa es nuestra misión, nosotros somos pro vida. Esta es una cámara que se puede dejar en un árbol, en cualquier lugar y con el próximo monitoreada para vigilar con un celular. Lo que ha llamado también la atención Eli y todos los clientes de 24 horas de mediodía es el uso de este dron. Estos delincuentes también implementaban para, digamos, investigación, rastreo. Este es un dron sobre las cuales se va a necesitar un peritaje para extraer las imágenes. A pesar de los indicios que ya contamos, va a haber evidencia incuestionable de lo que se ha realizado este dron en estas actividades. También es un lugar donde, conforme a la información, es un lugar de diversión, de estadía y de concentración previos a la comisión de delitos. Y también tenemos la que se encuentra a picores, claro, a baratos, generada a baratos y la mesa de vidas. Y entonces estamos haciendo una verificación con las armas de fuego. Usted comprecerá que vienen balísticos de homologación para ver otros eventos, otros escenarios criminales con los casquillos percutidos. De tal forma que esa es una de las maneras de establecer el diagrama de asociación que hay entre evento criminal y otro que guarde relación con esta intervención. En lo que vamos también mostrándote este búnker. ¿Tendrás alguna consulta? El general está aquí para contestar. Sí, parece un centro de entretenimiento, piscina, pantalla plana, drones, armas. Estos delincuentes al parecer tenían todo muy bien montado, presuntos extorsionadores. Aprovechar para preguntarle al general Arriola si se sabe de algunas víctimas de estos sujetos. ¿A quiénes se extorsionaban? ¿Emprendedores? ¿Empresarios? ¿Cuál era el público objetivo de estos delincuentes? Porque ahí también vemos una moto. Sí, estamos en el proceso de investigación con esta intervención en flagrante delito con la incautación de estas armas de fuego, chizas y además cuatro pistolas importantes. Y vamos a establecer definitivamente en los próximos días con la condición jurídica del ministerio jurídico. Y acá podemos ver la presencia de estos dos vehículos también, más bien serían, podrían, serían de diversión de estas personas. ¿Adaptados, general? Sí, una cuestión sui generis, muy bien adaptado con algunos parámetros fuera de lo normal. Y este vehículo Subaru también, sobre los cuales todo acá, todo lo que está acá va a ser debidamente investigado, que es la segunda parte de esta intervención en flagrante delito. Esto es justamente, Eli, un equipo de música que ha sido implementado bastante pesado en realidad. Y fíjate también las llantas de este vehículo, en general no son llantas, digamos, que normalmente, convencionalmente se utilizan. No son convencionales, es un aro adaptado para esta camioneta, para un uso en especial. Y nosotros continuamos con esta intervención. Esperamos la presencia del ministro. Importante, importantísimo. Ya tenemos algunos datos. Una de las armas corresponde ya a un evento criminal. Y así, poco a poco, respecto de lo he encontrado, daremos cuenta a los medios de comunicación, una vez que las investigaciones hayan culminado y pongamos a la coordinación. Contigo, Eli. Muchas gracias, Ayrton. Importante operativo que ha encabezado el general Arriola para determinar responsabilidades de estos presuntos extorsionadores que se daban la gran vida en el cercado de Lima. Vamos a seguir esta información porque impresiona el lujo con el que vivían y claramente lo que hacían totalmente fuera del marco legal.